Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan segura de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Y quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar sola Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Quisiera llorarte Quisiera llorarte